Con su permiso a mis compañeras de la mesa, darles la bienvenida de nuevo a los compañeros de la floresta del municipio de Comitán y a los compañeros y autoridades de la RAINSAR. Saludar también a los medios de comunicación y a todo el público presente que nos sigue a través de las plataformas digitales del Congreso. Gracias, compañeras y compañeros diputados. En días pasados, como todos sabemos, recibimos y dimos lectura al proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Estado de Chiapas, que nos envió el gobernador Rutilio Escandón. En unos momentos más vamos a proceder a su votación en lo general y posteriormente en lo particular. Pero como cada año, esta cuarta transformación de la vida pública de México que dirige nuestro presidente Andrés Manuel, nos sigue demostrando que una de sus principales prioridades en el presupuesto del gasto federal es el Estado de Chiapas. Chiapas se ha visto beneficiado con un aumento significativo en la asignación de recursos federales. El presupuesto que aprobaremos el día de hoy asciende, como ya lo han mencionado los compañeros, a un total de 123.661 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento de 11.000 millones de pesos en comparación con el ejercicio fiscal del año anterior. Nuestro Estado se consolida como el segundo Estado en el sureste con la asignación más alta, tan solo detrás del Estado de Veracruz. Y quiero decirles que, como ya lo mencionó mi amigo y compañero Felipe Granda, celebro y apoyo el incremento sustancial al presupuesto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. Este instituto desempeña un papel importantísimo, crucial en el bienestar y en el desarrollo integral de la población trabajadora del Estado, haciendo énfasis en la protección de la salud, la seguridad económica y el bienestar general de los trabajadores y sus familias. Pero, compañeras y compañeros diputados, este ejercicio fiscal que está por terminar, también nos dejó datos duros importantes. También nos dejó grandes avances para miles de familias chiapanecas y, como lo expresé en su momento, hoy Chiapas tiene un gobierno con una política cuidadosa, con un orden financiero y de buena acción en el servicio público. Es por eso que no nos sorprendió que también hace algunas semanas Chiapas encabezara la reducción de la pobreza en el país, con un 10.6% logrando sacar de ese rezago a más de 600 mil chiapanecas y chiapanecos, de acuerdo con el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Sin embargo, no hay que dejar de reconocer que esto ha sido gracias a las políticas públicas emanadas del presidente Andrés Manuel. El presupuesto de egresos del 2024 para el Estado de Chiapas se trata de un presupuesto que, además de responsable, es equilibrado, en sintonía con el principio de apoyar a los sectores menos favorecidos, siendo este la parte medular del presupuesto. Por otro lado, aprovecho esta tribuna, como integrante de la Comisión de Hacienda, expresar que siempre velaré que se le asigne de la mejor manera los recursos para las y para los chiapanecos. Finalmente, reiterar mi reconocimiento al gobernador Rutilio Escandón por hacer efectiva la política de bienestar de primero los pobres y velar siempre por las aspiraciones del pueblo de Chiapas. Finalizo mencionando que, llegado el momento, mi voto será en favor de lo general y en favor de lo particular de este presupuesto del bienestar de las familias de Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta.